Que pinche rollo mi gente Aquí andamos de regreso con otro video Mamaloncísimo, ya se la saben Que chingados Este, hoy lo quiero, voy a hacer un video Este video lo quiero hacer rapidin Rapidin, pin, pin Este, había un camarada Dos camaradas Que me, uno me preguntó De la trailer Y el otro me preguntó Otro me preguntó de las cadenas Y este, voy a tirar Voy a tirar el de las trailers Voy a tirar el de las trailers, el de las cadenas Y el de las rampas Este, las trailers Pues básicamente, como les digo Este, cuando van a hacer Non-serieo, pues básicamente Pues yo les recomiendo las de 40 Si se van a meter, agarren las de 40 O la de 30, pues no agarren la de 35 O 32 Agarren o es O esa O es, como les dije, 30 o 40 Pero este Agarren una de esas Yo les recomiendo las de 40 Pero a La que van a agarrar Si van a ser non-serieo Van a ser las que nomás son Cuatro llantas en total No las que son dos No las que son ocho Las que son ocho Ya requieren la licencia comercial So, ahorita Ustedes cuando van a empezar O los que van a empezar O los que quieren empezar Agarren la de Yo les recomiendo la de 40 Y la que es non-serieo Normalmente Normalmente esa es La que es de cuatro llantas Pueden usar la que es de Seis llantas Tres de un lado y tres del otro Pero No Para que van a agarrar esa Si esa no No Para que van a agarrar esa Si van a correr non-serieo Esa es por si van a agarrar Su Su Si 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 La marca Es que Que yo he mirado mucho Y que yo les puedo recomendar Es la PG La PJ Esa es la que yo traía Es muy buena Y la que yo también he mirado mucho Es la Big Big Tex Hay varias marcas Está la Está la Diamond Sea Está la Texas Texas Longhorn O Longhorn Están Hay varias trailers Verdad Pero lo más común Que yo he mirado Es la PJ Big Tex Diamond Sea Y ¿Cuál es otra? La Longhorn O Texas Longhorn O Texas Trailer O ya no me acuerdo Pero Normalmente La de La que es de No en Siria O no sé si es de 14 GN Porque la de La de 24 GN Es la más grande La Para la licencia comercial So Y en donde Las pueden comprar Ahorita Está canijo Comprarlas Pues básicamente Las pueden ir a comprar Donde 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 quiera Que vendan trailers Aquí en Houston Aquí por el Los que son de Houston Aquí por el 45 El 45 North Si el 45 Norte Hay un lugar Que se llama Nationwide Trailers O Nationwide O Trailers No me acuerdo Cómo se llama Pero es la única Que hay aquí Es la única Que hay aquí En el 45 Este Ahí vienen Un chingo De trailers Y al lado Esta otra Ese no me acuerdo Cómo se llama Pero Ahorita Está bien caro Bien caro Comprar una trailer Este Ahorita van a tener Que básicamente Pedir Ordenarlas Y luego esperar 6 7 meses Para que llegue O lo recomendable Es de comprarlas De alguien Que ya las Que esté vendiendo Su setup Y que no lo ocupe Pero también Hade cuenta Que ustedes Se la están rifando Porque No saben Si se va a joder O no O cómo la trató Esa persona Anteriormente Pero lo mejor Es comprar Todo nuevo Para que Ustedes Sepan Que no les Va a fallar O tan siquiera Si les va a fallar Tan siquiera Ustedes ya saben Que es lo que Les va a fallar Porque ustedes La han estado Manejando Pero Pues Normalmente Como les digo Hagan su research Chequen Pregunten Este Como ahorita Yo La trailer Este Yo no la compré Como les dije En el video Anterior Si han mirado Mis videos Yo trabajaba Para un camarada Este Esta trailer Una de las trailers Tuvieron que esperar Hace como 4 o 6 meses Para que llegara Ahorita se están tardando Un chingo Las trailers Para llegar Este Pues Que más les puedo decir Este Pues Están bien caras Ahorita Los precios Normalmente Los precios De las trailers Están como Antes de todo esto Estaban como De los 11 12 13 14 A lo mejor Como 11 12 13 14 Ahorita Ya están Como Casi Pegando A los 20 También Pinches Caros Por eso Les digo Que ahorita No es Recomendable Comprar Las trailers O si no Renten Una No es La mejor Opción Pero Los va a Sacar De apuros Renten Una Y Traten De Y Junten Dinero Y Traten De Comprar Una Cash Y Si Ustedes Le Pueden Mover El Dinero O sea En Pero Ahorita Está Bien Caro Y Voy A Poner El Link No Se Si Aquí En El Video O Si No Abajo En La Descripción De Donde Pueden Comprar Las trailers Voy a Poner El Mil Dólar Y Son De Diez Mil Libras De Capacidad Son De Diez Mil Libras De Capacidad No Son De Marca No Son De Nada Es Un Vato Que Las Hace Las Fabrica En Su Casa Y Las Vende Eso Es lo Más Barato Que Las Van También Se Los Recomiendo Porque Están Buenas Están Buenas Están Chingonas Pesan Como 108 No Se Si 108 Entre Las Dos 108 Entre Una Cada Una Pero Esas Rampas Son Muy Buenas Como Les Digo Les Voy a Poner El Una Llanta Pues Yo Traía La Dually Era De Una Llanta De Preferencia Yo Dijera Que Compran Las Que Son De Las Dos Lantas Para Que Agarren Mejor Tracción Agarren Dos Si Traen Una Dually Pues Yo Dijera Que Algunos Estados Que Nomás Les Requiere Como Tener Una Llanta O Hay Algunos Estados Que Les Requieren Tener Las Cuatro Llantas Y También Con Las Trailas Hay Algunos Que No Les Requieren Las Trailas Hay Algunos Que Les Requieren Tan Siquiera Una Cadena En La Traila O Tansiquiera Una De Una En Cada Lado O O Sea Es Diferente Leyes En Cada Estado De Preferencia Yo Les Dijera Que Agarren Si Traen Duly Que Agarren El C De Las Cuatro Llantas De La Duly Y Si La Traila Que Agarren Una Para Cada Llanta Como Le Como Me Dijo Ya No Me Acuerdo Exactamente Pero En Oregon Son Estrictos Pero Acuérdense De Agarrar Una 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 Cadena Para La Llanta Del Lado Derecho Y Una Cadena Para Lado Izquierdo Así Que Tengan Una Y Una Y La De La De La Troca También Esas Parece Que Están Como A 100 Pelos O 200 Bolas Cada Cadena También Les Voy En El Lado Que Iba Osea Que Iba Agarrar Tracción Con La Con La Carretera Y Pues Con Snow A Mi Se Me Hace Mejor Se Me Hace Bien Porque Siento Que Agarra Más Tracción Cuando Siento Que Agarra Más Tracción Cuando Tiene Esos Picos Y Es De Mi Preferencia Les Les Voy a enseñar Fotos Les Voy a enseñar El Link Les Voy a enseñar Todo Lo Que Pueda Poner Para Que Ustedes Miren Y Tengan Una Mejor Idea Pero Este Este Video Yo Creo Que No Estoy Dando Mucha Información Este Les Estoy Tratando De Explicar Mucho En El Corto Video Que Lo Quiero Hacer Corto El Video Porque Ahorita Ando Medio Ocupadillo Y Este Nomás Ahorita Agarré Chance De Hacerlo Pero Si Me Entendieron Díganme Si No Ya Yo Me Siento En Otro Día Y Les Explico Mejor Pero Yo Les Voy A Dejar Todas Las Fotos Todos Todos Los Videos Y Todo El Pedo Se Los Dejar En Este Mismo Video O Si No En La Descripción Como Les Digo Pero Este Aunque Más Que Más Que Más Que Más Pues Yo Creo Que Ya Eso 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 Cubrió Un Poquito De Lo Que Me Estaban Preguntando Pero Si Como Les Digo Si No Les Si No Les Gusto La Información O Si No Me Entendieron Díganme Déjenmelo Saber Para Explicárselo Mejor En Otro Video Pero Este Esto Ha Sido Todo Por Hoy Mi Gente Por O Creep Fella Getting Jealous Cause I'm Rolling In That Big Green Yeah Now There's Money In My Pocket The Hustle So Real But The Haters Wanna Knock It Yeah